Bueno, bueno, bueno. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí se escucha, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos. Antes que nada, agradecemos mucho a Campus Party por la invitación. Y pues bueno, vamos a estar exponiendo lo que es la parte de la importancia del desarrollo del look development en rendering, o pre-rendering, que es un poquito de lo que vamos a estar viendo aquí. Sí, mi nombre es Eduardo Pechir. Tengo muchos años ya en la industria, tanto de cinemáticos como de videojuegos. Y pues bueno, actualmente tengo una empresa dedicada a todo lo que es entrenamiento de 2D, 3D y desarrollo de videojuegos. Es 3D Box Academy. Entonces van a estar viendo por ahí mucho el loguito por eso. Bueno, vamos a empezar con esa parte de render. ¿Hay alguien de aquí que haga ya renders? ¿Renders en 3D? ¿Una persona? ¿Dos personas? ¡Perfecto! Supongo todos han escuchado siempre esa palabra de render, o de rendereo, o de Spanglish. En realidad, vamos a empezar con un poquito de introducción de qué es el render. Entonces, lo primero que tenemos aquí es qué es realmente el render. El render es conocido realmente como pre-rendering. El pre-rendering, principalmente, aquí hay una explicación muy rápida, es el procesamiento matemático de modelos, shaders, iluminación, efectos, etc. Toda esta información, al final, queda literalmente plasmada en una imagen. Esto es el pre-rendering, no es render. El render hoy en día es el que se hace en tiempo real. Lo que nosotros vemos directamente en un motor de videojuegos, o lo que vemos directamente en un software de 3D, eso es lo que está visualizando, está rendereando en 3D. Entonces, en realidad, todo lo que nosotros hacemos, que se conoce como render, es pre-render. Entonces, principalmente, eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Todo esto, al final, queda procesado en una imagen. En una imagen, en una secuencia de imágenes para generar animaciones. Estas animaciones, al final de cuentas, tienen un resultado en estilo o en calidad visual, dependiendo, como se dice, hacia dónde va a estar enfocado. Por ejemplo, uno es cine digital. Esto puede ser desde realista o caricaturesco. El estilo visual. Vamos a ver un poquito de qué es el estilo visual, de qué se compone y cómo se desarrolla por completo. Cinemáticos para videojuegos. Todos esos videos que ya están pre-rendereados, que quedan al final de cuentas en videos. Pues bueno, esa es otra de las áreas. Comercial y televisión. Pues bueno, todos esos comerciales que vemos en la televisión son pre-rendereados. Y yo, obviamente, algo que tiene mucha fuerza últimamente, todo lo que es visualizaciones arquitectónicas. Entonces, son las principales áreas en donde nosotros hacemos ese pre-rendering, conocido hoy en día como render. Voy a hacer el render. Voy a dejar haciendo render. O rendereo en Spanglish. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí les estoy poniendo prácticamente los softwares que más se utilizan en la industria del render. Uno principalmente es el Maya. Está el 3D Max, que los dos son de la compañía de Autodesk. Está Modo de Foundry. Blender, que es totalmente open source. Houdini y Maxwell Render. Estos son los softwares de 3D que más se utilizan hoy en día en la actualidad. Ya sea para producir contenido de visualizaciones arquitectónicas, cinemáticos, videojuegos, etc. Todos estos podemos ver allí en esa tablita un poquito de qué es lo que ofrecen. Si son licencias académicas, si son licencias comerciales. Esto es muy importante. El sistema operativo. Si nosotros usamos un software y de repente cambiamos de PC a Mac o viceversa o Linux y demás. Y de repente nuestro proceso de producción para el cinemático ya no sale. Esto tienen que contemplarlo mucho en los procesos de producción de la empresa, el estudio o la compañía. ¿Por qué? Porque si se ve afectado, esto automáticamente les va a parar en la producción y a lo mejor van a tener que comprar un cierto tipo de equipo. Entonces en una producción es muy importante que siempre quede lineal sin importar el sistema operativo. Entonces si se fijan prácticamente o desafortunadamente el único software que queda muy apretado, por así decirlo, es el 3D Max. ¡Ay! No hay para Mac. Yo me equivoqué ahorita. Solo está para Windows. Windows es el único software, es la única limitación que tiene realmente ese software. El resto de los otros softwares corren en cualquier sistema operativo. Entonces estos de aquí son los principales motores de render que nosotros vamos a utilizar. Luego vamos a empezar así. ¿Qué es el desarrollo del look development? O estilo visual. Esto es muy importante. Porque esto se puede producir directamente ya sea para videojuegos o para cinemáticos preprocesado. ¿Ok? Entonces, entendemos la diferencia de render y pre-render. Render es cuando lo hacemos en tiempo real. Los videojuegos hoy en día o los motores de render que hacen render progresivo, es una especie de render en tiempo real. Pero nosotros en realidad lo que hacemos al procesar esas imágenes de CGI, Computer Graphic Image, principalmente se les conocen como pre-rendereados. Pero aquí en México se conoce mucho como render. ¿Ok? Entonces, ese pre-rendering ya saben de dónde viene y para qué es. Y el desarrollo visual, principalmente, consta de un par de puntos. El estilo visual es prácticamente en donde nosotros tenemos un estilo ya predefinido, colores, etc. Y estos se tienen que desarrollar directamente en el estudio, de acuerdo, obvio, al color, el estilo que se desea. Pero prácticamente, para hacer este estilo de desarrollo visual que es muy importante, se complementa de tres partes. Uno es la iluminación. Esta iluminación puede ser a partir de un motor avanzado de render o puede ser a partir de un motor básico que es cualquier software de 3D lo tiene. Otra es muy importante, lo que son los shaders y los materiales. ¿Alguien sabe lo que es eso de shaders y materiales? ¿Alguien lo ha usado alguna vez? ¿Qué son? Materiales. Exactamente. Al final de cuentas, esos materiales es la interfaz humano-computadora de nuestra interfaz directamente con el código para decirle qué es lo que está haciendo ese código. Y ese código se conecta directamente con el GPU de nuestra tarjeta de video para decirle qué va a procesar. Entonces, no confundan con que shaders y materiales son lo mismo. Prácticamente, cuando nosotros utilizamos un software de 3D, lo que hacemos es utilizar esas bolitas que son materiales. Pero al final de cuentas, esos se conectan directamente con un shader, que es el que tiene las funciones específicas que le manda directamente al GPU. Entonces, la otra parte es el render por pases. El render por pases se utiliza muchísimo en las producciones de cinemáticos, principalmente de AAA o calidad. También en televisión se hacen, siempre y cuando quieras tener un poquito más de control. Entonces, el look development son tres fases. Entonces, iluminación, control de iluminación, control de shaders y por último, la parte de corrección de color. O corrección de color o esa parte que se conoce como look development o look and film. Bueno, pueden ver, casi no se nota. Pero prácticamente, si alguien después quiere esta presentación, se las puedo mandar porque desafortunadamente casi no se ve en el cañón. Hay muchísima luz, se ve muy deslavado. Me da pena porque las imágenes son muy bonitas, tienen colores muy buenos. Pero prácticamente es el mismo espacio con diferentes tomas, diferentes encuadres, diferente iluminación, diferentes materiales. O shaders creados principalmente por el artista. Ese artista que tiene un perfil técnico. Normalmente el render, aunque es un resultado muy visual, depende de un perfil un poco técnico. Porque al final de cuentas, el saber iluminar, tener técnicas de iluminación y saber manipular los materiales y los shaders, es muy importante para lograr este tipo de estilos. Entonces, este mismo cuarto lo pueden ver con diferente look o estilo visual. Y es exactamente el mismo. ¿Cómo logramos esto? Ahí les va. Vamos a empezar rápido aprendiendo más o menos que es un motor de iluminación básico. ¿Qué incluye? Prácticamente este tipo de motores ofrecen un par de tipos de luces. Direccional, que es como la del sol. Point light, que son los focos de luces. O los e-lights, que puede ser un emisor o una pantalla. Esto puede ser un emisor, un e-light. Y tenemos materiales básicos como el bling, el phone, analizan isotropic, lambert, etc. Esto estamos hablando, no estamos usando V-Ray, Mental Ray, Arnold, Renderman, nada. Esto estamos utilizando normalmente los shaders básicos que tiene el software. Entonces, prácticamente estos de aquí tienen soporte para conectarse con tarjetas de video, NVIDIA, Wattie, principalmente DirectX y OpenGL. Entonces, prácticamente tienen soporte para shaders HLS, que son de DirectX, OpenGL, GLS. Y CG, que es de NVIDIA directamente. También tenemos lo que son los nodos, los que son bitmaps. ¿Alguien sabe lo que es un bitmap? No. Un bitmap es una imagen, es un mapa de bits. ¿Alguien sabe cuáles son las texturas procedurales? ¿Alguna vez han escuchado procedural? Prácticamente las texturas procedurales son texturas que se hacen principalmente por cálculos matemáticos. Esto significa que si yo muevo ciertos sliders, donde muevo ciertos valores, puedo controlar el contraste, el color, cómo se va a mezclar, etc. Es muy importante este tipo de cosas para la parte de shaders. Esto lo tiene cualquier motor de 3D para pre-render. Ok, entonces, al final, no se alcanza a notar. Hay una silueta de un personaje aquí, pero está súper deslavada la imagen, casi no se ve. Una de las técnicas básicas para empezar a iluminar, sin tener que utilizar un motor de render avanzado, es esto. Saber técnicas de iluminación. Si ustedes quisieran aplicar a Disney, a Pixar, a DreamWorks, etc. ¿Ustedes creen que les van a decir, hazme una escena iluminada, vas a utilizar Mental Ray, V-Ray, Renderman? No. Ellos lo primero que les van a pedir es saber qué técnicas de iluminación tienen ustedes. Una de las grandes ventajas es que cualquier persona que se dedica a hacer pre-rendering, puede entrar fácilmente a la producción de cinemáticos en tiempo real. ¿Por qué? Las técnicas de iluminación y las técnicas de shaders son casi o completamente parecidas. Entonces, realmente tener un perfil en estas áreas nos abre mucho la oportunidad de poder trabajar tanto para cinemáticos como para tiempo real. Entonces, si nosotros estamos empezando a iluminar, lo primero que tenemos que hacer, ¿alguna vez han visto una foto de estudio? Usan un montón de luces. Entonces, yo estoy utilizando la iluminación más básica y más arcaica. Tres luces, three set up, set up lighting. Estos, ¿qué es lo que contienen? Hacemos la iluminación primero de una que se conoce como key light. Esta key light va a iluminar una cierta cantidad antes de que el personaje se vea quemado. ¿Qué es esto quemado? Que no se vea súper intenso. ¿Ok? Después tenemos nuestro fill light. Este fill light lo que hace diferencia es que activa la otra luz que tenemos por allá. Luego tenemos, por último, nuestro backlight. Desafortunadamente, les repito, se ve súper feo. Les puedo mandar la presentación a quien me la pida. Y al final tenemos una escena que se ve literalmente muy natural. Y esto está hecho solamente con tres tipos de luces sin utilizar ningún motor avanzado de iluminación. Esto son las técnicas que también se utilizaban antes para hacer en videojuegos. Entonces, al final, tenemos un personaje que se ve bastante decente. Si alguna vez lo han visto, es ese gordito de C-Brush. Agarré el monito, lo jalé, le puse un par de materiales bien sencillos e hice iluminación. ¿Qué más tenemos? Ahora, motor básico de shaders. La parte de shaders, señores, es súper importante y súper fundamental para procesar nuestra información de imagen procesada o en render en tiempo real. Esto lo que nos permite es lograr un mejor look. No es nada más la pura iluminación. Esto se nos va a ofrecer un motor de render básico o uno avanzado. ¿Qué es esto? Prácticamente, nosotros con estos shaders, nosotros podemos crear o utilizar texturas procedurales o texturas en bitmap y empezar a generar diferentes estilos visuales de nuestro material. Que este, al ser afectados por la iluminación, van a darnos un resultado completamente diferente. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Esta es Maya. Es lo más comercial. Maxi Maya es lo más comercial. Entonces, quiero que vean cómo prácticamente esta escena que se ve súper sencilla, a mucha gente le gusta hacer el tipo cartoon, el estilizado. Ese cartoon estilo Mario Galaxy. Es súper sencillo generarlo sabiendo utilizar shaders. No es de que, ah, voy a utilizar este motor de render, lo voy a comprar o lo voy a rentar y me va a dar automáticamente el look que yo quiero o el look de cartoon o el look realista. No, muchas de las veces nosotros tenemos que crear esos shaders. Estos shaders, ¿cuál es la ventaja de este tipo de motores? Al final de cuentas, puedes o no necesitas saber de programación para poderlos lograr. Pero principalmente, este tipo de shaders, ¿quién los hace? Lo hace principalmente un artista técnico o alguien completamente del área técnica de programación. Pero, ¿cuál es el problema? Para lograr una muy buena calidad, al final de cuentas, en esta, el ojo o el estilo visual de un artista. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los softwares? Maya tiene más de 15 años o 18 años con este sistema. Y hoy en día, si vemos, por ejemplo, Maya, vemos Max, vemos Blender, vemos Substance Designer. Hay un montón de softwares que todo se basa en Nodal, inclusive la programación para hacer jugabilidad. Entonces, observen esto. Esto mismo, aplicando un material o un par de texturas procedurales, son rampas. ¿Qué hacemos? Logramos el estilo visual, si se fijan, como cartuncito, donde le pegue o no le pegue la luz, siempre en la parte de atrás está brillando como Mario Galaxy. Vean, por ejemplo, uy, se ve bien oscuro. Tenemos exactamente lo mismo. Ese mismo estilo, por ejemplo, para hacer telas de seda, utilizamos esa tecnología que se conoce como Fresnel. El Fresnel es donde lo que ve la cámara, esa parte de allí prácticamente no tiene tanto reflejo. Pero las partes que se alejan sobre la cara de la normal del polígono, cuando incide la luz, esas se ven mucho más iluminadas. Traducción, el Fresnel es una transición del centro de donde se ve la cámara o nuestro ojo, hacia el extremo, podemos hacer que se vea reflejo, que se vea otro color, que se vea otro material. Ese es el Fresnel. En la realidad, casi todo tiene Fresnel. De hecho, este piso tiene un efecto de Fresnel. Donde yo me veo aquí, y esto no tiene reflejo. Pero cuando yo volteo a ver a la distancia, yo empiezo a ver el reflejo. Eso es Fresnel. Esos mismos efectos, conociendo este tipo de técnicas de shaders, podemos aplicarlo para nuestros materiales. Por ejemplo, pueden notar como esto se ve prácticamente sin reflejo. Y esta parte no se ve con reflejo, pero hasta acá el extremo se ve el reflejo. Eso es como lucen las bolas de metal, de billar, etc. Esto lo podemos hacer prácticamente con cualquier motor, siempre y cuando tengamos conocimiento de shaders. Es muy importante. Y todos estos shaders, todas estas conexiones nodales, se están conectando con nuestro material. La mayoría de la gente confunde que los materiales son los shaders. Y no, los materiales nos ofrecen conexiones. Nada más que estas conexiones, en lugar de que ya estén hechas, nosotros las predeterminamos. Como artistas para cinemáticos, o pre-rendering, o render, necesitamos saber hacer este tipo de técnicas. Un poquito más de ejemplos. Ahí está un cubo que está casi en negro, pero tiene transparencia. Al momento de que tiene transparencia, tiene refracción. Tiene un cierto nivel de transparencia, entonces se deforma la imagen. Ahí está nuestra transparencia. Sigue estando exactamente igual. Lo único que hicimos fue activarle opacidad. Esto de aquí, utilizamos después ese nodo que nos permite hacer el efecto del Fresnel. Después, utilizando texturas procedurales, podemos hacer que se empiece a ver un poquito más este granulado. Y entonces, que tenemos un poquito más de efecto. ¿Se fijan? Este de aquí, ¡ah! Está súper negro. Es para hacer cartoon. Fíjense. Lo primero que hacemos, creamos un shader, donde lo que va a hacer es decirle que no tenga shading, que no se vea sombrero, que se vea completamente blanco siempre. Y después lo que hacemos es decirle, con el mismo nodo, que tenga siempre un borde en la parte del exterior. Este es el tipo cartoon, el más viejito. El que se vea con outlines. Que se vea nada más todo plastudo, sin shading. Pero miren, ven el resultado después con una rampa de color. Y después, se ve el cartoon. Al final, de verdad que se las voy a pasar, al menos les voy a publicar la liga para que vean, porque se ve muy oscuro. Bueno, y ahí está, otro efecto que podemos utilizar, el efecto de fantasmas o de microscopio, que es súper difícil a veces hacer cuando uno no tiene experiencia. Esto que ustedes están viendo está completamente negro. Estoy utilizando una textura que le agrega relieve. Y este de aquí, que es el efecto del Fresnel. Entonces, se pueden dar cuenta que solo el material se ve al exterior y nada más en el interior. No. No importa cuánto lo rote yo. Esto se va a ver así. Esto se utiliza muchísimo para generar cosas como de microscopio, células, bacterias y todo el rollo. O fantasmas. O un cierto nivel de hologramas. Aquí pueden ver exactamente el mismo proceso. Bueno, imagínselo. Se ve muy opaco. Pero fíjense, hago exactamente el mismo proceso. Pongo una rampa de color, le aplico el Fresnel. Ahí está todo el shader completo. Y si se fijan, dos, cuatro, cinco, cuatro nodos y un solo material. Vean lo que uno logra hacer al final. Al final le puse un poquito de desenfoque. Y parece que estás tomando una imagen a microscopio, pero contra luz. ¿Se fijan? ¡Ah! No se ve casi. Este, vean, por ejemplo. Este es un nodo un poquito más complejo. No sé si se alcanzan a notar. Aquí hay una sola luz y este es un plano. Pero en render, ustedes pueden ver una cantidad de relieve y de detalles muy altos. ¿Esto cómo se logró? Principalmente por medio de una textura procedural con información en color blanco y en negro. El blanco es lo que lo levanta. Las partes negras son las que quedan hacia abajo. Lo que se conoce como displacement. O en tiempo real, tessellation. Si alguien sabe un poquito de eso. Entonces, al final, ustedes pueden ver... Bueno, ¡ah! Casi no se nota. Es una escena que se ve mucho más compleja. Y es un plano. Un bilplano. Pero con un bilplano nosotros logramos detallar muy fuertemente la escena. ¿Se fijan cuán importante es esto? Y la neblina que ustedes están viendo, aunque ustedes no lo saben, ustedes no más llegan y activan neblina. Esa neblina está hecha por medio de shaders. Bueno, ya vimos un poquito de qué son los shaders. Ahora vamos a enfocarnos a lo que es un motor avanzado. Primero, ¿qué tenemos de motores avanzados? Prácticamente estos motores de render avanzado nos permiten hacer cálculos físicos de interacción de la luz directamente con estos objetos. Lo más viejo que se utiliza como Physically Based Rendering es la tecnología de pre-render. ¿Qué es lo que hace? Ahora sí, dependiendo de las características del material, si es metal, si es no metal, estos van a rebotar n cantidad de veces en la escena. Si se fijan, no tenemos realmente tanta luz aquí y esto no se ve oscuro. Esto es debido a estas luces que producen una cierta cantidad de emisión de luz o de fotones. Y estos pegan y empiezan a rebotar en la escena. Esto es lo que se conoce como Global Illumination. El Global Illumination lo que nos permite es generar este tipo de cosas. Esta escena, la ves y dices, bueno, casi no se ve aquí. Pero la ves y dices, realmente parece una fotografía y realmente no es una fotografía. Esto se ha explotado muchísimo principalmente en cinemáticos y en arquitectura es donde más se ha explotado este tipo de cosas. Entonces los motores de render lo que nos permiten son lo mismo. Tenemos el mismo sistema de iluminación, no más que este es Final Gather, Global Illumination, Image Based Lighting. Ahorita vamos a ver un poquito de ellos. También nos ofrecen shaders y materiales. Pero también nos ofrecen hacer render por pases. Cuando nosotros le damos clic y empezamos a hacer render, al final ustedes no saben qué hace por detrás, pero está haciendo cálculos matemáticos muy grandes. Pero en realidad, por ejemplo, un pase que hace que se tarde mucho nuestro render es el Motion Blur, el desenfoque de la cámara cuando está en movimiento o, por ejemplo, el desenfoque de cámara. Estos son súper costosos. Pueden incrementar un 60 hasta un 70% en tiempo de render. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es decirle, lo voy a sacar por pases. Vamos a sacar un pase que contiene la información de profundidad y de posición de nuestros objetos. Y con eso nosotros, en tiempo real, podemos hacer desenfoques completamente. Entonces, vean esto. ¿Cuáles son los motores más comerciales que existen actualmente? Es Mental Ray, hay para Max y Maya. V-Ray tiene Max, Maya y Modo. Arnold, que es para Maya principalmente. Renderman, Maya. Si se fijan prácticamente, para la industria de cinemáticos, el estándar más fuerte es Maya. No porque sea mejor o porque sea peor o que otros softwares no funcionen. Simplemente tiene mucho más tiempo, funciona en cualquier plataforma y ha tenido un desarrollo a lo largo de los años muy fuertemente en la producción de gráficos por computadora. Entonces, tenemos Cycle Render, que es el de render, que es el motor de cálculo físico. Es open source. Esto no significa que ustedes no puedan cargar otros. Y Maxwell Render. Maxwell Render también tiene un motor de render avanzado muy bueno y lo hace por capas. Entonces, estos son un poquito de los que tenemos por allí. Ahora, ¿qué producen estos de aquí? Si se fijan, tenemos tres imágenes. La primera que tenemos aquí es lo que se conoce como PBR, Physical Day Rendering. Tener soporte para que los shaders puedan decirles si va a ser metálico o no metálico. O si ese objeto va a poder rebotar la luz, automáticamente un metal automáticamente pega la luz y este rebota hacia el otro sentido. Entonces, lo hace ver como un espejo. Los objetos que son rugosos tienen una microsuperficie muy grande que cuando la luz pega en la geometría se distribuye y empieza a chocar por dentro en los miles de los poros que tiene. Y entonces, cuando rebota, se ve como satinado de este tipo. Esto solo no lo permite hacer los motores avanzados. Entonces, podemos tener fresnel ya nativo, ya no tenemos que hacer nada en shaders. Y tenemos también lo que se conoce como SSS, Subsurfaces Cathering. Este material lo que nos permite es lo que hace la piel, telas, vegetación, superficies que tienen un cierto nivel de volumen donde lo atraviesa la luz. Entonces, pueden ver que en esta parte, bueno, está bien oscura la imagen, los dedos se alcanza a ver translúcido. Esto es debido a que tiene un cierto nivel de transmisión de luz. Esto también lo pueden ver en las telas, lo pueden ver en vegetación, etc. Entonces, esto igual pueden verlo aquí. La otra parte son los cáusticos. ¿Alguien sabe lo que son los cáusticos? ¿Qué es? El agua, exactamente. Los cáusticos es cuando nosotros tenemos el reflejo que incide sobre nuestra superficie, que puede ser o metálica o transparente, y lo atraviesa y se generan estas refracciones. O cuando son metales, automáticamente generan ese rebote. Esos son los cáusticos. Esto solo podemos lograrlo con motores avanzados. Siguiente. Tenemos eso de Final Gather, Global Illumination y Image Based Lighting. Prácticamente el Final Gather, que es lo que permite hacer que cualquier objeto emita luz indirecta. Ahorita, si se fijan, nosotros ahorita tenemos una luz directa, pero al mismo tiempo es indirecta. Esta luz rebota por detrás de los objetos y rebotan. Ese, el Final Gather, le dice, voy a tomar la información del color de todos estos elementos y lo que hace es automáticamente rebotar. Estas técnicas también se utilizan hoy en día en cinemáticos en tiempo real o en videojuegos. Ya no son exclusivos nada más de pre-rendering. Entonces, luego la otra parte son Image Based Lighting. Para poder generar una escena que se vea mucho más compleja y no tener que poner tantas luces, lo que hacemos es decir, ponemos una imagen que es como una esferita, esta de aquí, es tomada directamente con una cámara fotográfica, sale esa imagen completamente esférica en bold. A estos se les conocen como HDRI, High Dynamic Range Image. Estos desde aquí se desdoblan después panorámicamente y lo que hacemos es utilizar cada píxel a que emita color. Obviamente esto tarda más, pero el proceso de iluminación hace que se sienta y se vea mucho más real. Entonces, esto es lo que nos permite. Por otro lado, los motores avanzados, un motor básico más bien, hace esto. Ponemos un Spotlight, que es una luz direccional, produce la luz y se acabó. Y normalmente las linternas, si se fijan, son metálicas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Rebota. Pero al final de cuentas, tiene cáusticos. Son metálicos y lo que hace es rebotar la luz para que siempre esté direccionada. Esto es una cochinada. Esto es lo que nos produce cualquier motor de render. Pero si nosotros queremos simular las refracciones que tenemos por aquí, utilizamos lo que se conoce como Illumination Engineering Society. IES Society. Estos de aquí son archivos que contienen información de los lumens y la cantidad y la distribución de la luz. Y estos los podemos utilizar ya con un motor avanzado, no con uno básico. ¿Y qué podemos lograr? Podemos lograr ese tipo de efectos. Donde simulamos que realmente parezca que está siendo iluminada nuestra escena por spotlights. Posterior a esto, se ve súper oscuro. ¿Qué tenemos? Tenemos varios tipos de luces que hacen que luzca mucho más real. Vean esta misma escena. Se ve súper chafa. Esta escena está súper bonita. Está toda en 3D. Hay un spotlight en la parte superior. Pero si vemos y cambiamos ese spotlight con esa información, automáticamente nos da un look muy diferente en nuestra escena. Recuerden, look development, iluminación, shading y esa parte de composición y corrección de color en tiempo real. Entonces, vean con otro tipo. Tenemos más rebotes entre los objetos porque son metálicos, etc. Esto es otra de las ventajas de tener motores de render. ¿Qué más tenemos? Vean estas escenas aquí. Casi no se ve. Si no se dan una vuelta al final en la computadora, se ven bastante realistas. Pero estas escenas se ven mucho más realistas por el tipo de iluminación que tenemos allí. Estos espacios utilizan exactamente los mismos tipos de luces. No se ven completamente lineal. Son cuadráticas la luz. La luz no sale completamente lineal. Lo que hace es que se va propagando y va disminuyendo la intensidad de la curva. Eso es lo que hace una luz de verdad. Entonces, ese tipo de cosas nos permiten hacer que se vean mucho más realistas las escenas. ¿Qué más tenemos por acá? O igual, otra escena en la parte superior. ¿Se fijan? Estas luces que tenemos aquí, físicas. Y tenemos por allí un par de herramientas. Las pueden buscar en internet. Hay para Mac y hay para PC. Donde ustedes pueden cargar estos archivos. Estos archivos que producen las empresas reales de iluminación. Y ustedes pueden crear sus propios patrones. Pueden dibujar. Y automáticamente pueden hacer diferentes tipos de patrones. Esto lo soporta también un motor avanzado. Por otro lado, tenemos lo que se conoce como corrección de color, workspace, color space, etc. Depende de cómo lo conozcan por allí. Que es prácticamente una corrección de gama. Esto es lo que nos representan los monitores normales. Porque esta información es procesada por la computadora. Y la información queda completamente lineal. Lo que hacemos es una corrección de gama. Que es esta corrección de gama 2.2. Lo que hace es más intensa la imagen. Hace que se vea un poco más desladado. Pero ¿qué hacemos? Hacemos que una luz no tenga que ser tan potente para poder iluminar toda la escena. Si yo pongo un foco cerca de mí, muy potente, me voy a ver quemado. Me voy a ver súper blanco. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, hacemos estas correcciones de gama. Fíjense esta misma escena sin corrección de gama. Y luego con corrección de gama, esta misma escena, ¿se fijan? Se ve mucho más iluminada. Y tiene la misma iluminación. Lo único que hicimos fue una corrección de gama. Oscuro y completamente claro. Vamos viendo... ¡Oh! Creo que va a ser un ejemplo muy bueno cuando ven ahorita la corrección. Sorry. La luz no nos ayuda mucho. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos una cierta cantidad de luz. Desafortunadamente, ni siquiera la textura se alcanza a ver. Pero lo que está haciendo es esto. Tendría que inyectar más cantidad de luz para que llegue hasta la parte de atrás. Pero si yo hago una corrección de gama, automáticamente dentro de mi software, tengo que decirle, la imagen sRGB le dice, a cada pixel, cuánta cantidad de luz tiene que mostrarnos en el monitor para decirle que en cualquier monitor se ve exactamente el mismo color. ¿No les ha pasado que llegan a la computadora de alguien, tienes una foto y sabe qué chida se ve? Llegas a la computadora de alguien más, se ve horrible, casi no se ve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacemos una corrección de gama y observen cómo se ve la escena. Se ve mucho más iluminada. No se nota aquí por el cañón, pero esta textura ahora también se ve deslavada. Esto está súper mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos ahora compensar la corrección de color, porque la corrección de color nos va a servir principalmente para la iluminación, no para nuestros materiales. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacerle una compensación de color a los colores, a las texturas, etc. Si alguien sabe un poquito de render, a lo único que se le hace corrección de color son a imágenes, a colores. Nunca texturas de bone maps o de normal maps, porque estos contienen la información de relieves. Tampoco a speculars, tampoco a metales, a roughness, a nada. Más que lo que sea color. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una compensación de gama en RGB, red, green y blue, de .454 en cada uno de los canales, para que la gama que nosotros subimos en los materiales se compense por completo. ¿Y cuál es el resultado? Esta escena, que ya se ve deslavada por completo, le hacemos la corrección, y automáticamente mi textura ya no se ve deslavada. Esta textura se ve en madera naranjita. Se veía bien bonita. Ahí está la diferencia de una escena sin corrección a teniéndola con corrección. Es muy importante esta parte. ¿Ok? Por último, los motores de render avanzados, que nos permiten hacer esa parte de procesamiento de la información de la imagen por pases, que es lo que se conoce hoy en día en videojuegos o en tiempo real, como render deferido, deferred rendering. Lo que está haciendo es dejar todo completamente por pases, y el buffer lo que hace es procesarlo. Aquí lo que hacemos nosotros, en lugar de ese buffer que lo hace dinámico, nosotros lo vamos a hacer a pie. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Lo principal es que nos permite crear un pase de profundidad. Este pase se hace en menos de un segundo, dos segundos. Es súper rápido, se ve solo en degradado. Esto lo que nos indica es la información de qué está más lejos, qué está más lejos, más cercano. Este de Ambient Occlusion es la sombra de contacto. Podemos hacer multipases por colores para poder enmascarar, como si estuviéramos usando Photoshop o GIMP. En lugar de tener una máscara, tenemos múltiples máscaras. Tenemos separación de color, de luz indirecta y del Global Illumination, y de reflejos. Separamos todo por pases, y al final nosotros podemos cambiarle el color a una escena, podemos reiluminarla, podemos simular diferente iluminación, diferente estilo visual. Porque muchos son de, ¡Ah, no hay bronca! Voy a darle click y voy a esperarme 8 horas, 5 horas. Oye, ¿qué tal se ve el render? ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡Wow! ¿Cuánto tardó? ¡Tardó solo 8 horas! No me jodas, espérate. Tenemos que hacer un cortometraje de 15, 17 minutos a 24 frames por segundo, y por cada frame te tardaste 8 horas, pues, ¿qué es esto, avatar? Espérate, no inventes. Entonces, ¡Oye, ¿y cuánto te vas a aventar de render? ¡Oh! Nosotros nos vemos, güey. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber hacer? Necesitamos que estos renders sean preprocesados, manipulados en tiempo real, para que al final vuelvan a quedar preprocesados, y logremos cosas como esto. Principalmente, hay varios motores de render que nos permiten hacer esto. Principalmente, les puse una lista aquí rápida, está Blender. Blender es un software de 3D, que tiene de todo. Los últimos años ha crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, lo que nos da de ventajas es que corre en Windows, en Mac y en PC. Esto es genial. Y es open source. ¿Qué diferencia hay de open source a gratis? Gratis puede tener ciertas limitaciones, o ciertas restricciones, en los procesos de producción. Cuando ustedes escuchen open source, es cuando se escucha... Porque open source es completamente libre, no tienes que pedir permisos, puedes usarlo en una producción de lo que quieras, sin pagar regalías, nada. Eso es muy bueno. La ventaja es que tiene formato nodal, para hacer la composición. Luego tenemos Natron. Natron también es un open source, que es súper parecido, no sé si conocen, Nuke. Nuke es un software, ahorita es el líder, en el estándar, en producción de composición digital, con corrección de color, para cinemáticos. Natron es una copia, todavía no diría barata, es una muy buena copia, que le falta un poco de trabajo, pero es open source. Y lo más importante, igual trabaja en Windows, en Mac y en PC, y tiene formato nodal. Por otro lado, tenemos Fusion. Fusion, bueno, también está Composite, Toxic, que ya son más viejitos, yo los utilicé ya hace mucho tiempo. Y lo que nos permite en este de Fusion, tiene una versión gratis y una comercial. Pero lo más importante, antes valía 50 mil dólares. Nuke y Fusion son muy caros. Si de repente tú quieres hacer un cortometraje, un cinemático, quieres hacer una visualización arquitectónica, vas a tener que pagar 50 mil, pues para eso, pues ya saben en dónde terminan, ¿verdad? En la pirañería. Entonces, lo ideal, que es poder lograr cosas de muy buena calidad, pero con herramientas que no cuesten tanto. Por eso es que estoy marcando principalmente estas dos de aquí. Y bueno, en barato, por así decirlo, está After Effects. No tiene soporte nodal, todo es por layers. Pero también podemos hacer composición. ¡Ah, la maravilla! Realmente no sería algo profesional. Los más profesionales serían todos estos de aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a hacer una pequeña demostración técnica de un render por pases, hecho directamente con Blender. No tienes que pagar ni un peso más, sacaste tu render hasta si quieres en Sketchfab. Y lo que vamos a hacer es la tercera y última fase de Look Development. Iluminación, Shading o materiales. Y ahora entra la parte de Look Development. Corrección de color, pimpear, hacerlo hermoso. ¿Ok? Entonces, aquí voy a detenerme. Un poco de agua. Un poco de agua. Ok, chequen esto. Vamos a ver todas estas imágenes que tenemos aquí. Es de toda una escena hecha en 3D. Desafortunadamente, creo que se va a ver súper oscuro. Pero esto que tenemos aquí es la luz indirecta de nuestra escena. Esta es la indirecta. Esta de aquí, dejé por otro pase diferente los muebles. Después, las ventanas, que es donde va a entrar la luz, lo separé en algo que se conoce como máscaras o mate, o ID color. El ID color tiene múltiples colores. Entonces, en este caso, este sería nada más un mate. Luego tengo por acá, la de los reflejos. Y tenemos el de C-Deft. ¿Ok? Lo que voy a hacer, yo creo que voy a tratar de hacer la composición directamente aquí en el cañón, porque se ve monstruosamente oscuro. Y quiero que ven al final, el resultado de este mismo render, que se ve bastante decente cuando ya lo compones todo, a cuando haces el Look Development. Voy a abrir el Blender. Súbelo más. Maximizo. Le decimos que estamos listos para trabajar de manera nodal. ¿Oculto todo? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle clic aquí, y voy a introducir ahorita directamente estas de aquí. Es la luz indirecta y la luz indirecta. Esto es producido por Global Illumination. Vamos a decirle, ok, quiero visualizar esto de aquí. ¿Cuál es la ventaja de este? Aparte de que es nodal, no tengo seccionado todo en ventanas. Todo está en la parte de atrás. Entonces, puedo ver de manera completa el resultado por completo. Entonces, lo primero que voy a hacer así rápidamente, es decirle, oye, quiero hacerle una corrección de niveles. Voy a tratar de levantar esto un poquito más. ¿Se fijan? Y se ve. ¿Con su permiso? Voy a hacer toda la corrección en pantalla, porque aquí se va a ver ya muy quemado, y aquí casi no se ve. Ok. Voy a agarrar otra luz de esta, otra corrección de nivel, y vamos a ver el pase de luz indirecta. Vamos a aventar esto hasta acá. Ahí está. Voy a hacerle rápidamente una corrección de niveles. Igual. Y miren qué diferencia. Podemos notar prácticamente hasta el fondo todo. Ahí va. Se ve mejor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a juntar estas dos imágenes. Prácticamente, esta, lo que necesito yo, es decirle, quiero agarrar todo el color, y toda la luz, ponérselo encima. Normalmente, hay blend modes. Si han usado Photoshop o Gimp, por ahí tenemos lo que se conoce como Screen, Multiply, y Overlay. Y tenemos muchas variaciones. Overlay mezcla las dos imágenes, Multiply, quita los colores claros, y deja los colores oscuros. Screen, lo que va a hacer es al revés. Va a dejar, va a quitar, perdón, los colores negros, y nos va a dejar los blancos. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, es juntar esos dos pases. Voy a ponerle aquí Screen. Y fíjense esto. Voy a agarrar este, lo voy a conectar con este de aquí, y este de acá. Vamos a ver. Y aquí es cuando uno tiene pesadillas, cuando algo no sale bien. Un momentito, voy a cerrar de nuevo. Un momentito, Un momentito, un momentito. Ya, perdónen. Voy a hacerlo un poquito más rápido. Entro en el método de composición que tiene, ahí está otra vez, uno, el otro, oculto todo para tener máximo trabajo. Quitamos estos de aquí. Vamos a insertarlo de nuevo. Ahí está. Vamos a hacer rápidamente la corrección de color. Vamos a decirle que se visualice. Lo voy a hacer más claro. Ok. Este también. Bien. Ahí están. Ahora sí, conecto esta imagen directamente aquí. Si se fijan, todo es completamente nodal. Ahora sí, vamos a juntar los dos. Vamos a poner este aquí, este acá, ahí está, este con este. Vamos a darle salida por completo. Y le vamos a poner screen. Y miren la diferencia. ¿Se fijan? La escena de un solo golpe. No tuve que reiluminar todo esto. Si esto tardó 30, 40 minutos, yo lo estoy reiluminando, por así decirlo, rápidamente. Voy a agarrar estos de aquí. Y vamos a meter ahora el pase de reflejo. Este pase de reflejo. Ah, bueno. Todo lo que ven en blanco es reflejo. Vamos a ponerlo aquí y lo voy a juntar. Voy a darle, copiar aquí, pegar, este mismo nodo de aquí. Vamos a decirle que lo voy a juntar con este. Y fíjense cómo va a cambiar drásticamente nuestra imagen. Lo conecto. Wow. ¿Qué tenemos ahora? La diferencia entre este y este de aquí. ¿Se cambia? Vean. Tenemos reflejos. Voy a incrementar más estos reflejos. Voy a controlar de nuevo los niveles, así sencillamente. Vamos a ponerlo por aquí y vamos a darle más poder. ¿Se fijan? Voy a bajar esto un poquitito más. Vamos a agregarle un poquito más de contraste. Voy a quitar uno de los nodos. Vamos a exagerarlo más. Ahora, fíjense qué voy a hacer. Le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero agregar más niveles aquí, a este. Fíjense. Aumento más los niveles y puedo ver ahora sí el reflejo a todo lo que da. Entonces, lo que voy a hacer es decirle, quiero mezclarlo ya con nuestra otra imagen. Los proceso y vean esto. Podemos ver cómo tiene ya reflejos todo. Si lo desactivo, lo vuelvo a activar. Ahí están nuestros reflejos, ¿se fijan? Muy buenos. Estoy exagerando la iluminación aquí y disculpen. Ahí está, ahí se ve bien. Perverso. Entonces, ahora, ¿qué más voy a hacer? Vamos a agregar estos cuadros que separé por acá y que me hagan un match con la iluminación. Vamos a poner estos de aquí. Ahí están. Ahí van. Vamos a verlos. Es solo las imágenes que tenemos aquí. Voy a ponerle de nuevo un mix y fíjense que es lo que vamos a hacer. Voy a mezclar. Este queda en la parte de abajo, este queda en la parte de arriba. Vamos a darle un screen para quitarle todo el color negro que tenemos por aquí. Si lo encuentro, ¿dónde está? Screen. Y miren esto. ¿Ven la diferencia ahora de esto a sin esto? Voy a agregarle otro pase aquí de niveles y le voy a decir que quiero levantarle un poquito más la cantidad de luz en relación a nuestra escena para que haga como el match con la iluminación de nuestra escena porque están más bajos. Le digo, ok. Perfecto. Ahora, vamos a hacer un muy buen efecto. Fíjense esto. Todas las imágenes las puse con este de aquí. Son nuestras ventanas las que van a emitir la luz. Fíjense el gran truco que vamos a hacer. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicarle un screen para quitarlo negro. Vamos a dejar solamente lo que va a estar en color blanco y observen el resultado. Vamos a darle click aquí. Este lo dejo en la parte de arriba. Este va a quedar en la parte de abajo. Voy a mezclarlo. ¿Se fijan? No se ve todavía. Vamos a decirle que le voy a poner un screen y... ¡Tarán! ¿Se fijan? Lo desactivo. ¡Ay, Dios! Conecto esto. Ahí está. Vuelvo a conectar este perverso. ¿Qué voy a hacer? Fíjense este truquito. Vamos a hacer que esto se vea el efecto que hace la cámara cuando nosotros tomamos una foto. Que es ese glow, ese pequeño brillo. Vamos a ponerle este nodo que dice Glare. Vamos a ponerle Simple Start. Vamos. Ahí está. ¿Se nota? Fíjense la diferencia con y sin. Voy a exagerarlo un poquito más. Más. Ahora sí se ve, ¿verdad? Bien. Perverso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a decirle perfecto. Vamos a juntarlos. Este queda en la parte de arriba. Este queda en la parte de abajo. Voy a darle de nuevo un screen y miren la diferencia. Wow. Ahí está nuestra escena. Si se fijan, ahora ya se ve que ¡Ah! Ya está iluminando las ventanas en la parte de arriba. ¡Madres! ¡Wow! Perfecto. ¿Aquí qué es lo que voy a hacer? En general, ya terminamos lo que se conoce como Beauty. El Beauty Pass, el color bonito. El que tiene el color, los reflejos, las refracciones, el metal, el roughness, todo. Ahora, lo que voy a hacer es darle otra manita de gato. una corrección extra de niveles. Ahí está. Vamos a ver. Déjenme verlo en relación a la pantalla para hacerlo directamente de aquí. Se fijan, al final quedó bueno porque si se fijan estoy adaptándolo a esta salida de pantalla. Vamos a subir esto un poquitito más. Quiero un poquito más de niveles. voy a bajar los tonos oscuros un poquito más. ¡Ay, ñiñe! Se ve mucho mejor, ¿se fijan? La escena se levantó bastante. Ahora, voy a hacer una corrección. ¡Woohoo! ¡Yeah, bravo! ¡Gracias! ¡Muy buena, muy buena! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Genial! Ahora sí se aprecia mucho mejor. Voy a hacer una corrección de color. Ahora, normalmente tenemos dos tipos de luces. Aquí solo está la artificial. Tenemos la luz del día, que la luz del día normalmente es un cierto tono amarillo-naranja. Y luego tenemos la luz indirecta, que es la del cielo. ¿El cielo qué color es? ¿Verdé? ¡Wow! Vamos a ponerlo azul. Entonces, voy a hacer que los tonos oscuros se vean rojizos y los tonos claros queden en color azul. Vamos a ver. Vamos. Ah, bueno, déjenme ver acá la pantalla. Vamos a ver un poquito más naranjita. Más. ¡Uy, la, la! Ahí va, ahí va, ahí va. Y ahora voy a inyectar un poquito de color azul. Muy leve. Vamos a bajar este un poquitito más. Loquito, sin la corrección. ¡Ay! Loquito, se fijan, es un pequeño cambio, no se nota mucho, pero esto lo que nos está ayudando es a que en esta escena se vea un poquito más con ese look naranjita por el rebote de los ladrillitos, porque son un poco más naranjas. Ahora, aquí ya lo siento un poquito más quemado. Vamos a darle un poquitito más de luz. Este, voy a reducirlo un poco. Ahí está. ¡Ay, ñiñe! Ahí va. Perfecto. Por último, voy a hacerle otra corrección. Vamos a ver, un poquito menos de color para que no se vea tan quemado. ¡Nice! Bien, muy bien. Señores, literalmente con esto terminamos casi la escena. Vamos a agregar los últimos dos o tres minutos de toques finales. Si se fijan, ya tengo por ahí un montón de efectos y todo el rollo. Vamos a agregar algo que consume muchísimos recursos en tiempo de render. ¿Qué es esto? El desenfoque de la cámara. Fíjense esto. Vamos a poner este aquí. Este es el que contiene la información de la profundidad. Lo blanco es lo que está más cercano. Lo que está más lejano es lo que está en color negro. ¿Se fijan? Lo que yo quiero aquí es desenfocar la parte del fondo. ¡Chin! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Otra vez otro el render? No. Vamos a invertir la textura. Pero aparte de invertirla, quiero controlar ese nivel de profundidad en la imagen. Podríamos hacerlo baratamente con niveles, pero tenemos un mapa, una textura, un nodo que lo permite remapear. Remapear es cambiar el color completamente. ¿Qué es lo que está Voy a remapearlo desde aquí? Fíjense esto. Voy a acercarme un poquito más y le voy a decir inviértelo. Ahí está, invertido ha sido. Ahora, lo que voy a hacer es decirle, ¿sabes qué? Quiero controlar un poquito más la profundidad de ese color. ¡Oh! ¿Cuánto me está tardando? ¡Clicks! ¿Saben cuánto tarda esto en render? ¿Un desenfoque? ¿Alguien lo ha hecho? Horas para volver a hacer todo en un solo frame. Entonces, recorro esto un poquitito más y le digo por ahí está bien. Perfecto. Esto ya está listo ahora sí para hacer el desenfoque. Vamos a utilizar este nodo que es el de desenfoque y voy a meter toda la imagen completamente aquí en Image y aquí vamos a poner el pase de desenfoque. Le voy a dar click aquí, le voy a desactivar el preview ¡Ahí! ¡Sorry! Soy quisquilloso. Vamos a ver. Voy a acercarme más aquí al fondo para que lo noten. Si se fijan ahorita no hay desenfoque. Voy a exagerar. Le voy a poner cinco. ¡Pack! Miren eso. Ahora, yo puedo jugar con el desenfoque en tiempo real. Puedo poner pequeños keyframes exclusivamente en estos de aquí y fíjense. Puedo decirle, ¿sabes qué? Esto se va para atrás o más para adelante y yo puedo desenfocar a la hora que yo quiera y como yo quiera. ¿Se fijan? Obvio, está muy exagerado. ¿Se fijan? Parece escena de videojuegos mal calibrada con el desenfoque. Le voy a decir, pongámosle unos tres. Tiene que ser discreto para simular que fue tomado por una cámara profesional y que tiene muy buena iluminación, muy buen ISO, muy buen todo. Entonces, fíjense la diferencia con y sin. Lo desactivo. Lo vuelvo a activar. Ahí está. Ah, perfecto. Sí, ya voy a terminar. Ahora, ya está. Ya terminamos la escena. La última fase que le voy a agregar como extra, normalmente, cuando las imágenes, las fotografías son tomadas a contraluz, dependiendo el lente de nuestra cámara, tiene un cierto nivel de concavidad. Esto nos genera un poco de refracción. Al mismo momento, hace que las orillas se vean oscuras, pero también nos sirve porque hace que se centre la vista en medio y también ocurre algo que se llama como chromatic aberration, aberración cromática, que es la separación de esos canales de red, green y blue y que hace que a veces cuando se toman las fotografías, se ve como en el bordecito entre azul y verde, pero es la misma imagen. Esto se utiliza mucho para simular la realidad. Nuestro ojo no trabaja así. Nuestro ojo trabaja a mayor velocidad. Esto desafortunadamente es como hacen las cámaras. Pero, ¿qué hacemos hoy en día? Imitar que el render haga lo que hace la cámara. También se utiliza mucho en videojuegos. le pongo este de Lens Distortion y fíjense, me voy a acercar a esta proyector. Voy a exagerarlo para que lo puedan notar. Fíjense. ¿Lo notan? Fíjense, ahí se ve la imagen sólida y aquí se ve completamente separada. Está en red y en green y en blue. Lo voy a dejar así. Perfecto. Por último, vamos a agregarle una máscara. Le voy a decir que tenga el mismo tamaño de la imagen, la salida y desde aquí yo puedo ir incrementando el color de esto. Fíjense. Ahí está. Vamos a darle, voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Me voy a salir. Esto tiene que quedar hasta arriba. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quitar el blanco. ¿Recuerdan quién quita blanco? Screen, Multiply, Overlay. Multiply. Bien. Voy a hacer esto. Vamos a juntarlos. Mix. Este tiene que ir en la parte superior. Este tiene que quedar en la parte inferior. Y lo que hago es decirle, quiero la salida y fíjense esto. Ahí está. Vamos a darle Multiply. Y van a ver automáticamente cómo aparece. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicarle por, ahora sí, último, Blur. Le aplico un poquito de Blur. Vamos a ponerlo 20, 20, Enter. Y miren esto. Lo que hace es que la escena se vean esas partes oscuras que es lo que hace el lente de la cámara. Y aparte, eso es que el foco de la imagen de toda tu composición quede exactamente en el centro. Y ya. Cuando mucho, niveles. Y con esto cerramos. El último pinpeo. Vamos a ver. Aquí está procesando todo. Vamos a ver. Nice. Perverso. Voy a guardar las imágenes para que las comparemos. voy a decirle que se vea exclusivamente el nodo. Ahí está. Vamos a guardarlo. Bien. Este de aquí lo voy a poner como el final. Final.png para que no lo compriman o nada. Lo voy a poner aquí en el escritorio. Le vamos a dar Save Image. Voy a regresarme por completo a la imagen que teníamos aquí. Esta de aquí. Vamos a decirle Image F3 y en lugar de final le vamos a poner original.png le doy a guardar. Le digo muchas gracias. Cierro todo esto. Y ahora miren con qué cerramos. Esta imagen que no se veía tan mal no tenía reflejo no tenía nada no habíamos limpiado nada a el último con la última parte del development vean cómo quedó la imagen. Se fijan el cambio es demasiado brusco lo que nosotros podemos rehacer sabiendo utilizar iluminación shaders materiales y la parte de composición en tiempo real. Estos señores es lo que hacen hoy en día los motores de videojuegos y los motores de 3D en tiempo real. Entonces esto lo que me ayudó es a incrementar muchísimo más la calidad sabiendo optimizar los procesos de producción para hacer cinemáticos imágenes procesadas etc. Entonces pues bueno les agradezco mucho si tienen alguna pregunta pues igual ahorita yo creo que no se va a quedar yo creo que ya ni el minuto pero si hay por ahí alguna pregunta pueden acercarse conmigo o pueden hacerlo ahorita al público. ¿Tenemos un minuto? ¿O ya? Ya. Una pregunta ¿Alguien tiene alguna pregunta? Capaz que no hay preguntas. ¿No? Pues muy bien muchísimas gracias. 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 Gracias.